Como un niño Y ahora el grito tan fuerte Como no sé obtenerte Otra vez En el amor hay que perdonar Sé que algún día tú volverás En el amor hay que perdonar Sé que algún día tú volverás Espero que no sea tarde Y puedas volver a amarme Pero sinmigo es algo realidad No siento tu frío en pan y yo No puedo estar en el suelo Adiós En el amor hay que perdonar Sé que algún día tú volverás Sola recordando Mientras los segundos van Pasando no sé cómo te puedo olvidar Cae la lluvia de la ventana Dibujando tu mirada Un instante es una eternidad Estoy cansada de sol Sin ti Confundir la realidad Y no sé si volverás Para amarte y esperar Sin pedirme nada más Si pudieras ser verdad Ya habría oscuridad Ya habría oscuridad Ya habría oscuridad Y un final en cada momento hay una ilusión Somos tanta gente, sola y diferente Amores que constigo hasta morir Y no sé si volverá Por amor me esperará Si me diviré nada más